Hola, soy Lorenzo de atareao.es y bienvenido a un nuevo vídeo en el que te quiero hablar sobre concretamente sobre el tema de los condicionales para tus scripts. Hasta el momento todo lo que has visto ha sido pues un progreso secuencial. Has ejecutado una instrucción, luego has ejecutado otra instrucción, luego otra instrucción y así sucesivamente. Por ejemplo, directamente si me voy aquí a, a ver, me voy a la otra, a ver si acierto. Vale, si me voy aquí y pongo ls, bueno, ls menos la para que veas que aquí no hay nada, vas viendo que, pues eso, que estoy ejecutando cosas, por si ahora digo eco hola, eco hola 2. Son instrucciones completamente secuenciales, una detrás de otra, sin que haya un cambio aparente. Por ejemplo, si vamos a hacer aquí un pequeño script, yo lo hago en BIM, pero tú lo puedes hacer como quieras. Lo hago en BIM por comodidad para mí. Vamos a ver, BIM script.sh. Uy, aquí tengo un script. Ah, claro, porque ya tengo esto preparado. Pero bueno, voy a quitarme todo esto y voy a dejar solamente, me voy a dejar solamente estas dos primeras líneas. Y aquí voy a poner, por ejemplo, lo que acabas de ver. Eco hola y eco mundo. Por ejemplo, puntos w y ahora vamos a ejecutarlo. bus script. Pues hemos escrito hola mundo. Claro, esto así, pues bien, pero ¿y si quisieras, en función de la entrada que tú le pases a tu script, que haga una cosa u otra? Por ejemplo, vamos a con algo sencillo. Primero, que simplemente, no sé qué decirte. Si le pasamos hola, que nos diga mundo. Y si le pasamos mundo, que nos diga hola. Vale, pues entonces, lo que haríamos sería lo siguiente. Vamos al script y vamos a utilizar esto que te voy a enseñar ahora, que es if dólar 1 igual a hola den que me diga mundo y else ahora te explicaré exactamente qué es esto else, bueno, por ahora solamente esto. Tampoco nos vamos a liar. y y ahora te explicaré exactamente qué es cada una de las cosas que te acabo de poner. Ahora voy a hacer el script, voy a ejecutar el script y ya acabo de hacer el ridículo ah, bueno, claro soy un melón porque estoy comparando nada con nada lo que tendría que haber hecho porque mira, voy a ejecutarlo con menos x para que veas exactamente por qué me he equivocado le estoy haciendo una comparativa una comparativa entre test, que es el primero de los corchetes y el igual eso es un error un error un error garrafal lo que tendría que hacer primero y lo voy a hacer es comprobar if menos z o no para qué voy a poner esto voy a ponerlo entre comillas ahora me voy aquí otra vez y lo voy a ejecutar para que veas ahora sí qué era lo que estaba sucediendo que estaba comparando nada bueno con igual ahora lo que estoy comparando es comillas comillas con hola fíjate que lo voy a repetir vas menos x que lo que me permite es ejecutarlo todo de una manera que ves cada uno de los pasos que se van produciendo ves aquí estoy comparando el comillas comillas lo estoy comparando con hola y efectivamente no son iguales sí por qué porque el dólar 1 no le he pasado ningún parámetro recuerda que en el capítulo anterior de este tutorial estuve explicando esas variables especiales como pueden ser dólar 1 dólar 2 vale si ahora pongo pass script voy a quitar el menos x porque marea un poco y voy a poner hemos dicho que voy a poner cosa pues no me devuelve nada pero si le pongo hola bueno no hace falta que le ponga las comillas si le pongo hola me pone mundo es lo que tú esperabas que sucediera esto de aquí es lo que se llama un condicional que lo que te permite es el if es el que hace la comparativa lo que dices es si dólar 1 que es lo que le hemos pasado que en el primer caso era cosa y en el segundo hola es igual a hola que ejecute lo que hay aquí dentro que es lo que ha hecho ahora perfecto la operación ha sido sencilla y ha funcionado perfectamente pero también me gustaría que si pone hola mundo que pusiera o sea si le paso hola que diga hola mundo pues en ese caso lo que tengo que hacer es dólar 1 perdón dólar 1 mundo y ahora lo vuelvo a ejecutar y me dice hola mundo perfecto la operativa está perfecta pero y si ahora lo que quisiera es que me dijera si le paso mundo que me diga hola mundo también vale pues en este caso lo que hacemos es que ponemos if then else y ponemos echo y ahora que te diga hola lo guardamos y volvemos a ejecutar si le decimos hola nos dice hola mundo pero si le decimos mundo nos dice hola pero esto no está del todo bien porque si fíjate si ahora en vez de decirle mundo le digo cosa también me dice hola entonces no está no está de todo lo bien que debería que es lo que hay que utilizar aquí pues hay que hacer otra comparativa que sería el xx el if y entonces ponemos comillas dólar 1 comillas igual a mundo me lo voy a poner también entre comillas aunque realmente aquí no me haría falta aquí nos falta un den si le pasamos cosa ahora no funciona pero si le pasamos mundo ahora sí que nos dice hola no nos dice hola mundo porque le hemos puesto la segunda condición has visto aquí lo que hemos hecho ha sido añadir o sea anidar bueno anidar no aquí lo que estamos es comparando secuencialmente vamos a hacer otra cosita más que si no ponemos ninguna de estas para esto es el else si no ponemos nada de todas estas que nos diga eco no me has pasado ninguna variable bueno fíjate si que le hemos pasado una variable pero sin embargo nos dice que no le hemos pasado ninguna variable esto hay que arreglarlo para arreglarlo hay que utilizar otra cosita aquí intermedia que va a ser el if menos menos a ver si esto menos z ahora te explico exactamente que es lo que estamos haciendo dólar 1 si no está vacío den eco esta variable no nos vale y ahora vamos a ejecutarlo ves esta variable no nos vale repetimos si le paso hemos dicho si le paso hola me dice hola mundo si le paso mundo me dice hola y si le paso cosa me dice esta variable no nos vale y si le paso nada no me has pasado ninguna variable ahora está perfecto que es lo que hemos hecho lo que hemos hecho ha sido añadir esta admiración y este menos z la admiración lo que hace es lo contrario de lo que venga a continuación menos z es que este vacío entonces lo que decimos es si no está vacío esta variable no nos vale porque porque le hemos pasado primero por la primera de las variables que es dólar 1 hemos comprobado que dólar 1 no es igual a hora hemos comprobado que dólar 1 no es igual a mundo y ahora comprobamos que dólar 1 no está vacía pero no nos vale esta variable con lo cual ya has visto el if then el if y el else pero y si aquí dentro ponemos alguna cosa más por ejemplo aquí podríamos poner if por ejemplo así a bote pronto dólar 1 a ver me he pasado yo de listo voy a deshacer un poco ahora y voy a poner if comillas dólar 1 comillas es igual a cosa then echo cosa 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 no mola ro dólar el se y ahora te explico repetimos la operación no me ha pasado ninguna variable pero si ahora le paso cosa dice cosa no mola es lo que hemos hecho aquí pues si te fijas aquí lo que hemos hecho ha sido anidar de no como un ave sino anidar me refiero a poner un if then dentro de otro if then si te fijas dentro de este if then hay otro if then un if then else si le ponemos cosa pues nos va a poner cosa no mola y en cualquier otro caso nos va a poner esta variable no nos vale esto es un poco rebuscado porque realmente podríamos haber puesto otro el if pero bueno es una manera de ver estas opciones que tienes como has visto aquí tienes algunas cositas especiales este menos z pero este menos z todavía te da muchas opciones distintas o sea muchas posibilidades distintas como por ejemplo tienes la opción de vamos a ver vamos a ver voy a irme 14j 14k del dólar y vamos a poner if menos de hola en eco existe y ahora te explico if es igual y ahora vamos a ejecutar vas script y ahora vamos a crear un directorio que se llame mkdir hola y ejecutamos otra vez script existe que es lo que hace la menos el menos de pues lo que hace es comprobar que el directorio bueno la palabra que viene a continuación es un directorio y existe si existe como en este caso que lo acabamos de crear pues entonces nos dice que es que existe si lo borramos r-rf hola y volvemos a ejecutar otra vez el script verás que no nos dice nada vamos a hacerlo un poco más claro oh que fracaso ya sabía yo que no tenía que tocar esto es que tienes una manita vamos a ver si lo puedo dejar como estaba vale ls-la vamos a control l vale y ahora lo que vamos a hacer es si existe mira mira vamos a hacer voy a crear aquí una variable que se llame no el se eco no existe iba a hacer ahí tonterías pero para qué vale 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 ahora esto es ahora en lugar de hacerlo con directorios lo vamos a hacer con archivos lo vamos al otro el de s-la aquí no existe el archivo si ahora creamos un archivo con touch recuerda que con touch puedes crear archivos con touch file perdona touch hola si ahora listamos ahí tienes el archivo hola si ahora ejecutamos es que el script nuestro script ves existe si borramos hola y ejecutamos de nuevo el script no existe entonces con la opción menos f comprueba si existe el archivo con la opción menos de comprueba si existe el directorio qué más cosas tienes pues tienes las opciones menos r para saber si el archivo tiene permiso de lectura vamos a ver fíjate lo que te digo hemos dicho que ahora no existe vamos a crearlo m touch touch hola ya lo tenemos y hemos dicho que vamos a crear para que tenga menos r menos r dos puntos w existe eso quiere decir no que exista sino que se puede leer vamos a cambiarle los permisos ls-la y le vamos a quitar el permiso de lectura vamos a quitarle todos los permisos ch mod 0 0 0 hola mira qué desastre no tiene ningún tipo de permiso es una ruina y ahora ejecutamos el script no existe no es que no exista es que lo que hemos hecho ha sido quitarle todos los permisos vamos a volvérselos a dar vamos a ponerle hemos dicho que es perdón ch mod 644 hola y ahora volvemos a ejecutar el script y existe bueno es por no cambiarlo lo mismo puedes hacer con el permiso de ejecución si aquí ponemos rx hola y voy a cambiarle este se puede ejecutar ejecutar no se puede ejecutar vale y ahora ejecutamos no se puede ejecutar porque no tiene el permiso de ejecución si ahora ponemos le damos permiso de ejecución ch mod más x script y ahora vas ahora no un real perdón script no porque estamos mirando el archivo hola ch mod más x hola fíjate que ahora los dos tienen el permiso de ejecución el permiso de ejecución para mí y ahora yo lo lo pruebo compruebo con mi fichero bueno realmente ahora como sabes puedo hacer esto script ahora me dice que se puede ejecutar le voy a quitar el permiso de ejecución de nuevo que era con menos x ls menos la ves ya no tiene permiso de ejecución vamos a comprobarlo no se puede ejecutar con esta opción tan sencilla lo tienes ya puedes o sea ya puedes hacer esas comparaciones esto lo haces con como has visto con el que desastre esto tengo que solucionarlo es que a ver esto con él lo tengo que hacer con el otro entorno de escritorio que es mucho más cómodo para esto pero bueno vale esto lo hemos hecho de esta manera pero fíjate tú que vamos a hacer otra cosa vamos a hacer esto if test menos x hola no se puede ejecutar y es que resulta que el corchete abierto es exactamente lo mismo que poner el test es más fíjate lo que te digo si haces esto y corchete abierto menos x hola y lo guardas y lo ejecutamos falta un corchete más cosas interesantes pues mira también puedes hacer lo siguiente fíjate voy a hacer lo siguiente que sea menos perdón menos x hola hola fíjate en este 1 que aparece aquí esto quiere decir que nos ha devuelto un 1 el resultado de esta operación si hacemos un eco como sabes es un 1 si ahora le damos permiso de ejecución para hacer la operación contraria y volvemos a hacer la misma comparativa anterior a ver sin más claro eso es menos x hola me ha devuelto un 0 fíjate que ahora voy a poner un eco eco hola ahora me ha devuelto un 0 o sea aquí mismo también puedo hacer las comparativas no hace falta que lo haga aquí dentro o sea que todas estas cosas las tienes que tener en cuenta otra cosa interesante que tienes aquí es la siguiente esto lo voy a quitar ya es esto puedes utilizar doble corchete es exactamente lo mismo bueno no es exactamente lo mismo y ahora te explicaré la diferencia si ahora ejecutó perdona pongo más script se puede ejecutar claro recuerda que él acabamos de dar permisos de ejecución vale con esto ya tienes muchas cosas ganadas qué ventajas te ofrece el doble corchete frente al simple corchete bueno la ventaja que te permite es que puedes utilizar expresiones regulares esa cosa que a mí tanto me gusta es decir puedes decir que dólar a ver dólar 1 es igual con esta simbología tan extraña a vamos a ver x x x punto asterisco vale vale yo creo que con esto y ahora vamos a ver voy a hacer más ahora cambiaré para que esté más claro esto base script y voy a poner cosa bueno espérate voy a cambiarlo ya no cumple ah no no al revés cumple me acabo de equivocar cumple y no cumple vale ahí lo tenemos si ahora ejecutamos script y ponemos por ejemplo cosa nos di ah que no he guardado perdón dos puntos igual y ejecutamos y dice que no cumple si pongo ahora por ejemplo hola me dice que tampoco cumple vamos a ver que no lo he puesto bien nos dice que cumple y si pongo cosa nos dice que no cumple claro vale las comillas aquí no tienen lo que esperabas pero no igual igual que he puesto hola también podría haber puesto herrero también cumple que cumple pues todo aquello que empieza por h bueno si si todo lo que empiece por h porque esto de aquí se comporta como una expresión regular y es otra de las opciones muy interesantes que puedes hacer que es lo que puedes hacer también o hasta ahora solamente hemos comparado texto has comparado texto con otra cosa voy a quitar los corchetes a mí me gusta trabajar con un solo corchete por cuestiones de ahorrar ahorrar si menos xxx y ahora dirás y esto que es pues muy sencillo ahora te lo voy a explicar y ahora hacemos la misma operación pero en vez de herrero vamos a pasar cero nos dice que cumple y si ponemos uno me he ido de sitio si ponemos uno que no cumple para comparar números lo que tienes que utilizar es menos eq menos eq pero no solamente menos eq tienes otras opciones como es gt para comparar si es mayor que grit dan gt para comparar si es menor l t para comparar si es mayor o igual g e y ese tipo de comparaciones como ves tienes ahí una gran cantidad de opciones para todo el tema tanto comparar texto como para comparar valores y esto es básicamente todo lo que puedes hacer con if then bueno ya has visto que tienes una gran posibilidad o una gran cantidad de posibilidades además puedes hacer otra cosa si es igual a uno o también le puedes decir que sea o dólar mira voy a ponerlo así dólar uno que sea igual a uno no lo hemos guardado no lo hemos guardado vale ahora nos dice que cumple si le pongo cero que cumple y si le digo que dos que no cumple esto por qué porque estos dos palitos lo que quieren decir es o si en lugar de estos dos palitos ponemos ampersand y ampersand lo que estamos diciendo es y evidentemente no va a cumplir nada porque tiene que ser igual a cero e igual a uno y esto pues básicamente no puede ser no cumple no cumple no cumple no cumple ninguno claro esto es evidente vale entonces tienes esas posibilidades las de comparar y anidar comparaciones más cosas bueno pues también tienes otra opción que es muy interesante que es y la voy a borrar de aquí utilizar el bueno en este caso es el case yo siempre digo el switch pero pero porque estoy pensando en otra cosa no que es para este tipo de operaciones que es case por ejemplo dólar uno y ahora ponemos amarillo eco optimismo verde eco paz y asterisco eco no me vale y ahora cerramos y como cerramos pues igual que con el if y tarda cuenta con el if para cerrar el if lo que hemos puesto anteriormente era una cosa así if abrimos el corchete uno igual a cero puedo ponerte algo den eco cumple y hemos que cerrado con f y es decir con if abrimos y con f y cerramos pues aquí es exactamente lo mismo fíjate que con case abrimos y con exact cerramos vale y ahora vamos a probarlo hemos dicho que esto va a ser script y vamos a pasarle amarillo amarillo optimismo le pasamos el verde paz y le pasamos el rojo y no le vale esto lo que te permite es hacer pues varias selecciones en vez de utilizar el if el if el if el if pues lo puedes hacer de esta manera aquí en lugar de ejecutar una o sea aquí hemos ejecutado una sola instrucción pero podrías haber ejecutado dos eco en vez de optimismo también claridad también podrías haber puesto aquí calor bueno no sé si el este vale lo voy a guardar y me voy a ir otra vez aquí script y vuelvo a ejecutar amarillo amarillo y me pone las tres porque estos punto y coma punto y coma lo que hace es ejecutar o sea cambiar todo lo que esté entre esta línea y esta línea todo lo que esté en esas dos líneas lo que hace es ejecutar todos esos valores o sea que tienes ahí la opción y igual que teníamos el else en el caso del if then pues aquí tienes el asterisco paréntesis que lo que hace es pues el caso por defecto cuando no se han cumplido ninguna de las condiciones anteriores lo que va a hacer es la última de las ejecuciones con esto ya te ya tienes la opción de básicamente conseguir que tu flujo de ejecución no sea lineal ahora ya puedes tomar decisiones en función de por ejemplo el parámetro de entrada puedes decidir ejecutar una serie de líneas de tu código o ejecutar otra serie de líneas de tu código esto ya va a depender un poco de tu decisión pero como veis no necesita ser un flujo completamente lineal es un flujo que puede variar según las condiciones de entrada o las condiciones de contorno o las condiciones que tú establezcas así es y con esto pues ya tienes aquí el segundo de los capítulos del tutorial de condicionales en base el siguiente es pues para evitar repetir una y otra vez una y otra vez y una y otra vez lo mismo es básicamente lo que le habría venido perfectamente a Bart Simpson en el este de copiar en la pizarra no volveré bueno pues con los bucles vas a poder conseguir eso pero esto lo verás en el siguiente capítulo del tutorial venga nos vemos